Música Adentro, sangre del ceiba Que se vuelve flor Yo no sé por qué Hoy me hieré mal Tu señal de amor Yo no sé por qué Hoy me hieré mal Tu señal de amor Zamba quiero ir Al atardecer Capullo de luz Que quieres el sol Y no puede ser Capullo de luz Que quieres el sol Y no puede ser Ay tristecita Tristecita igual Que llovizna azul Murmurándole Al cañavera Que llovizna azul Murmurándole Al cañavera Adentro El viento la trae Se la lleva el sol Sueño en el Trigal y sobre el Sausal lamento de amor Ya siento llegar del cerro su voz Pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón Ay tristecita, tristecita igual Que yo visna azul murmurándole al Cañavera Gracias por ver el video Gracias por ver el video